Chavismo descontento tomará las calles esta semana. Para este 21 de agosto, los radicales de izquierda, como se autodenominan, realizarán la Gran Marcha Nacional Unitaria de la Clase Trabajadora y del Bloque Popular Revolucionario, para protestar contra lo que ellos califican como la Coalición Miraflores Empresarios. El Frente aprobó el Plan Nacional de Lucha, que reivindica el derecho de protestar y objeta la tutela del Estado sobre el mundo sindical. Como señaló la semana pasada el secretario general del PCB, Oscar Figuera. La coalición de izquierda radical también tiene previsto una caminata hasta la CDF de Cámaras en la urbanización del bosque de Caracas.